Este viernes primero de junio en el Deportivo Zaragoza En Atizapán de Zaragoza llega el espectáculo número uno en Latinoamérica El faraónico Polimarch El faraónico Polimarch Este viernes primero de junio en el Deportivo Zaragoza Además la presencia de la changa Ramón Rojo Villa La changa Todo el mundo baila, jóvenes, tolas La música de barrio sonorámico Música, música, música Sonorámico La máquina de la salsa Pancho de Tepito Tepito, Tepito Es México capital Pancho Pancho En el año 1968 Nace a la vida en Tepito, México Un sonido que haría historia El sonido Pancho La universidad de la salsa Llegó la música, llegó el sabor de Tepito, se llama Pancho Pancho Y el sonido rumba caliente Recuerda viernes primero de junio del dos mil doce Deportivo Zaragoza Avenida San Mateo Sinúmero Colonia San Juan Bosco Asiste, no faltes Asiste, no faltes